Jame quince como cartel en los rastor, yeah Pasándole por encima con el tractor Llego a protagonista de estas movies Soy el actor, wow Y las ovejas me... ¿Qué tal amigos de YouTube? Hubo un pequeño problema con el video Me entré a la cuenta de mi novia Le recagué mil diamantes Y de ahí le traté de sacar Las cinco piedras que le faltaban Y justo se las saqué Y quedó super chido el video Y cuando ahí no se grabó Se borró el video Y pues esta fue la reacción de mi novia Cuando vio que ya tenía las cinco piedras Para el MP40 ¿Qué onda amor? ¿Qué pasa? Loki no se había jodido ¿Por qué? Ay amor Tengo ya cinco piedras Y 264 diamantes Sí papá Te amo Aquí fue ya cuando me di cuenta De que no se grabó el video Y pues ya Aquí le estuve diciendo Le dije como fue que lo saqué Y ya fue que le dije Que era para hacer los videos en YouTube Porque me dijo Porque me dijo No me di cuenta No se que Pues ya fue eso Y pues ya lo siguiente fue sacar la MP40 Ya con el evento de recarga que salió Pues ya se lo saqué Lo que sí Aquí otro problema que pasó Fue de que el micro Lo tapé por accidente No me di cuenta Ya hasta que chequé el video Lo tapé por aquí Ya solamente vamos a sacar el pergamino El cargador que faltaba Con momento de recarga Ya aquí lo sacamos Nos vamos a sacar el arma Y a canjearla directo Y ya aquí directo La cambiamos Ya se fue el sonido Que hace cuando intercone las cosas Y pues nada más Ahí sale Vamos a sacarla Listo Vamos a ponerse Ah si tiene los besos Y ya por fin tiene una buena MP40 Bueno aquí ya procedemos a ver la reacción de mi navio A ver que dice Pues de la meta ¿Qué ando amor? ¿Qué? No me la quiero No me la creo ¿Qué tal? Baila de felicidad Una Dos Tres Ay que el dex está de voz Bueno que opinas de la MP40 Que está bien chida Que está bien chida Está más chida que la del bot Bueno y deja Corto el video Así es como se ve En la pinche MP40 De mi novia No me la quiero 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 Bueno eso fue todo por el video de hoy Suscribanse Dejen like Y activen la campanita Nos vemos en el siguiente video Bye No me la quiero No me la quiero No me la quiero Gracias por ver el video.